La raza de Salim Potosí A ver compadre Antes de nada Vamos a decir Vamos a regalar un sombrero Con tercera de Hugo Zarco para todos ustedes Con la única condicion Que nos busquen Que nos busquen en Youtube Que nos traigan 5 títulos Tenemos 4 videos en Youtube Los nombres Los que nos traigan los nombres de los 4 videos Les vamos a regalar el sombrero que traemos Aquí de parte de usar compadre Es sombrero Es sombrero importado Son 4 nombres de los videos Vamos a regalar toda la noche A ver A ver Déjame una cosa Tal vez en Estados Unidos En Canadá En Puerto Rico No griten Pero la gente mexicana Como grita Compañona A ver A ver A ver Como grita No recorriendo A ver A ver A ver ¿Qué dice con más huevos? ¿Los de aquel lado? ¿Los de este lado? ¿O los que estamos aquí enfrente? Si quieren Que se los diga Dice Yo soy ¿Qué pasó con huevos? A mí no me falta nada ¿Qué dice? ¡Los grita veintis con cabrones! ¿Qué pasó con la vida? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó con huevos? ¿Qué pasó con huevos? ¡A huevos! Si quieren Que se los diga ¿Cómo dice? Yo soy Una luna sin huevos A mí no me falta nada ¡Vivo! A ver la luz ¿Qué pasa con huevos? ¿Qué pasa con huevos? ¿Qué pasa con huevos? Yo todo ¿Cuánto yo quiero? Dice Con huevos Soy sincero Y soy Como cancha Mío Que vuelan ¡Vivo! De vuestro cuerpo Dios Me deja Más 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 A ver, dice, el día que yo no vuelvo, oigo, no voy a llevarme nada, ¿voy bien? Porque la gente, justo al gusto, la vida, ¿qué? Cuando se acaba, lo que pasó en este mundo, casa, no pasa el recuerdo que la gente, amor, y si ya vuelvo, oigo, no voy a llevarme nada, ¿vamos? ¡Y de la noche, de la noche, justo al gusto! ¡Acagua, de la noche! ¡No voy a llevarme nada! ¡Vámonos! 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 ¡Ven a Voz occurring! ¡Vámonos! El día que yo me muera, no voy Hay que darle La vida Lo que pasó en este mundo No pasó Cría un cuento Voy a llenar ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! Y gracias, raza, migras, por esos aplausos Y gracias por la atención que nos están dando Hoy en día, si no fuera por todos ustedes No seríamos mi madres Pero gracias que nos están acompañando el día de hoy Vamos a traerle lo mejor de nuestra música Lo mejor que podamos Para pasarles un poco de alegría De lo que tenemos aquí arriba A todos y cada uno de ustedes Muchas gracias y mientras tanto Se queda mi compa Duration O mejor dicho Mi carnalito Hugo Sarrantacuada ¡Raza, bro! ¡Raza, bro! ¡Raza, bro! ¡Raza, bro!